En primer lugar decir que por mi parte estoy encantado de estar aquí en Barcelona en el conservatorio del liceo es una experiencia muy bonita para el profesor invitado y bueno creo que para los alumnos también es vital no por el hecho de que sean grandes figuras que esto claro que motiva el que tengan profesores de renombre y de un gran nivel sino también el cambio a mí me parece muy interesante sobre todo en un instrumento como el oboe que hay tantas formas de tocar y que no siempre una forma va un alumno en concreto o sea no siempre una manera de tocar o de entender la filosofía de un instrumento en este caso el oboe le va a funcionar a todo el mundo entonces este cambio el que venga otra persona con otras ideas que a lo mejor inspire al alumno a decir pues mira esto me va mejor o esto me va peor entonces me parece positivo tanto para los alumnos como para el profesor iniciativas como esta y trabajar con un profesorado como es el profesor Ramón Ortega y tenerlo pues entre nosotros la verdad que es una es una posibilidad de estudio y de conocimiento fantástico para los chicos porque en este caso estamos hablando de un oboísta joven porque Ramón es muy joven pero tremendamente formado con un talento impresionante y donde lo difícil realmente lo hace lo hace fácil en mi conservatorio tengo 20 alumnos algunos de enseñanza elemental y tengo 14 alumnos de enseñanzas profesionales y bueno ha venido casi la totalidad de ellos hemos venido 11 alumnos y aquí estamos intentando aprender muchísimos tanto los chicos como yo mi caso es un poco particular porque la verdad es que he tenido la suerte de que todo ha llegado muy pronto pero está claro que independientemente de la edad yo creo que cada uno tiene en su vida un destino y no hay que obsesionarse tampoco demasiado con querer llegar a un determinado punto muy pronto pero sí que es la vida la que al final te pone en el sitio en el que mejor te va y lo único que yo le diría a la gente joven es trabajar y seguir creyendo si realmente te gusta el instrumento y ves que se te da bien si uno trabaja y si uno tiene pasión en lo que hace al final los frutos van a llegar seguro o sea eso no hay ninguna duda entonces mi consejo es tener esa tranquilidad y trabajar trabajar